¿Qué festín tenemos para hoy? ¿Cómo están todos los hueones? Mis paisas Chiquillos, para el video de hoy Tenemos una comida completamente chilena Los completos Si se fijan Los tengo en dos presentaciones Esta siendo como algo parecido a lo que ustedes encuentran En un restaurante que se llama Dominos Y este de acá Es el para mí El más común que uno siempre hace Acabo de hacer un divo Un live stream Bien corto De como 10 minutos Básicamente les pedí si querían que fuera el completo crujiente o no Me dijeron que sí Tengo dos completos Este yo lo como casi siempre Así que te lo voy a convidar a ti Aquí tienes tu servilleta Y yo querido amigo Voy a probar esta presentación que muy pocas veces la como Va a ser un video Va a ser un video Va a ser un video Desordenadísimo Espero Antes que me olvide Voy a ir a buscar mi celular Por un tema de Me comprometí a enviar Saludos Y eso fue todo Espero que no haya Espero que no sea razón para editar esta parte Lo voy a dejar completamente así natural Salud Comparín y compadre Dios mío Caleta que no como un completo Ya que se ensucie todo Nomás Tan crujiente No sea Tan crujiente Tan crujiente Hay algo más crujiente Supuestamente Supongo que ustedes sabían obviamente De que el completo Representa Se le dice completo italiano Porque representa Los colores De la Bandera italiana En Italia No he ido a Italia Pero No No Venen en este tipo Completo Por lo que me han comentado Y ahora llega el momento En donde el completo Italiano Se va a la cresta Porque Italia No tiene este color En su bandera Le echamos Mostazita, que es el más piso hoy día Don Juan Y El Kepchut, el líder Ahora, ahora si se ve como un completo chileno, como este es un completo chileno, excepto obviamente, bueno hay gente que le gusta el chucru A mi nunca me ha gustado el chucru, a todo esto, como va todo completo, esta rico Debería haberlo pensado mejor antes de idear esto porque de verdad va a ser desordenado, o sea ya está siendo desordenado, tengo la manzazora acá abajo Se me mancha el micrófono, eh chupi Si, 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 si Pipsis cero para no engordar tanto Por este lado de su oido van a escuchar un sonido que a mi personalmente me fascina Te tocó un poquito, ah mira todavía no se iban el vaso, te va a tocar, te va a tocar Solo compare El mordisco para que se sienta 100% corriente Tiene que ser muy cerca el micrófono, el problema es que se me va a manchar el micrófono Así que mil disculpas Adelantémonos a la sección de enviar saludos En el vivo le dije, miren para que vean que voy a hacer exactamente lo que le dije en el vivo Le dije que me iba a ir a mis comentarios Estoy abriendo youtube studio En donde a mi me llegan sus comentarios Por ultimo que han hecho Y aquí estoy Y aquí están No se alcanzan a ver No se alcanzan a ver Pero empezamos por el orden que veo yo acá Un saludo para Sander Que dice Algo muy cierto Todos los jueganes viniendo por un saludo Yo cualquier uno O un saludo compadre Un abrazo, cuídate Jesus dice Yo quiero un saludo Un saludo y abrazo para ti compadre Un saludo para Nacho 2003 También Un saludo para Renato V Así sale Que me dice Que soy un hueón capo Fiera maquina sexual No se a ella Hay que preguntarle a mi polola eso Y para XXVRXX Un saludo para ti igual El streaming en vivo fue tan corto que Hubieron obviamente mas de 5 personas Pero estas son las Que me metí a la aplicación Esto es lo que me sale Me metí a la aplicación Esto es lo que me sale Un saludo Antes que me olvide Hay gente que me pidió saludos Antes que se haga el vivo Y yo hoy día Filme dos videos Para mí Hoy día fue un día de pizza y de completos Super nutritivos Así que En el video de la pizza Que lo comí hoy día en la tarde Va a hacer el video después de este Por si caso Así que estoy viniendo del futuro Diciéndoles que La gente que me pidió saludos En ese video de pizza Saldrá A ver que sonidos hace este Ahí está el completo O sea, el tomate y mayo Que se me había caído Y Yo te lo todo lo completo Buenísimo Todavía te falta Termínatelo Deja de llegar Chicos Llega el Final del video Muchísimas gracias por ver El video Si llegaron hasta aquí Y no estás suscrito Te invito a suscribirte Te lo repito Una y otra vez Las estadísticas Me dicen que hay gente Que ve mis videos Que son 55% Que ve mis videos No estás suscrita Yo no entiendo eso Te invito a suscribirte Si es que hiciste click aquí Un abrazo Nos vemos pronto En un próximo video El de la pizza Y que estén Muy bien Chao Aquí lo hago Aquí lo hago Chau Yo me Chau Chau ¿Qué? Chau Chau Chau